Si usted me lo permite, querido presidente, quiero aprovechar este momento para rendirle a los ganaderos de Colombia un informe sobre lo que hemos hecho esta semana, bajo su liderazgo y con su dirección, para garantizarle la seguridad a los colombianos. En primer lugar, debo decirles que esta semana ha quedado más clara que nunca la fortaleza institucional de Colombia. Los niveles de coordinación entre las autoridades en el orden regional, los niveles de coordinación de las distintas autoridades en el orden nacional y los niveles de coordinación entre los dos niveles, el nacional y el regional, son una prueba fehaciente de la capacidad institucional que tenemos y que es lo que nos inspira día a día en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales para efecto de garantizarle seguridad a los colombianos. ¿Qué ha pasado estos días? Lo que sucedió estos días es que un grupo de colombianos con reclamos legítimos resolvió salir a las calles. ¿Y qué hizo el gobierno del presidente Duque? Un demócrata como el presidente Duque. Lo que hizo fue disponer todo lo que se requería para efecto de garantizar el ejercicio del derecho legítimo a manifestarse en forma libre y pacífica a aquellos que tomaron tal determinación. Y en efecto eso ocurrió. Quienes desearon manifestarse pacíficamente en las autoridades de Colombia pudieron hacerlo. Y pudieron hacerlo gracias al ejercicio legítimo de la autoridad del Estado a los niveles de coordinación que se establecieron y naturalmente a la forma profesional y prudente con la cual actúa una institucional ya madura como es la institucionalidad colombiana. Y después de esas manifestaciones libres y espontáneas, tranquilas, democráticas, bienvenidas en un sistema democrático como el nuestro, ¿qué sucedió? Que aparecieron los vándalos, aparecieron los criminales, aparecieron los violentos, aparecieron quienes tienen designios distintos a la expresión pacífica y democrática a atentar contra los colombianos. Atentaron contra propiedades privadas, contra propiedades públicas, contra sistemas de transporte masivo, contra carros de bomberos, atentaron contra ciudadanos inermes, contra ciudadanos de bien. Hicieron daño en muchas ciudades de Colombia. Dejaron sentir lo que es el verdadero propósito que los anima, que no es el de construir, como es la prédica permanente del presidente Duque, sino el de destruir, el de destruirlo todo, el de arrasarlo todo, el de acabar con nuestra institucionalidad. ¿Y qué pasó? Que las fuerzas del Estado, dirigidas por el presidente Duque, contuvieron la protesta, contuvieron las manifestaciones de violencia, contuvieron el vandalismo, contuvieron la criminalidad y la contuvieron de tal manera que desde aquel día las cosas van por un rumbo adecuado. No vamos a decir que todo ya está tranquilo, no es sino ver las calles, hay todavía grupos que aún salen a protestar y a manifestarse, pero aquí lo fundamental es tener claro que esta semana lo que se ha hecho es actuar institucionalmente en defensa de quienes quieren protestar pacíficamente y actuar institucionalmente en contra de los violentos y de los criminales. Esa es la instrucción que recibí además del presidente Duque. Pero no solamente la recibí un día, la recibo permanentemente. Todos los días, en distintas ocasiones, a diversos momentos está pendiente de lo que sucede. Me pide informe permanentemente y yo se lo rindo. Se lo rindo además, no sólo porque es mi deber, sino porque tengo un compromiso total pleno con el programa de gobierno del presidente Duque. Ningún presidente ha tenido en los últimos años, y lo digo con inmenso respeto con todos los jefes de Estado del país, tantas convicciones han inspirado ese programa de gobierno y tan participativo fue como el del presidente Iván Duque. Lo que hace ahora es responderle a los ciudadanos que lo eligieron. Lo que hace ahora es responderle a los colombianos que tuvieron confianza en él. Lo que hace ahora es responderle a los millones y millones de colombianos que acudieron en su momento a las urnas para decir, ese es el programa que queremos porque amamos la legalidad. Queremos emprendimiento, eso, soñamos con la equidad y deseamos hacerlo, sobre la base de la sostenibilidad y la innovación. Un hecho infortunado, un hecho que por supuesto nos duele a todos, la muerte de un colombiano, la muerte de un colombiano que no tenía por qué morir. Era un hombre joven. En él había la inspiración natural de su edad, el sueño, la esperanza, la ilusión, en cosas mejores mañana. Infortunadamente se presentaron los acontecimientos que todos conocemos y nos duele profundamente. El alma colombiana está dolorida con la muerte de ese joven. Pero también está dolorida con la situación que hoy padecen trescientos sesenta y seis miembros de la Policía Colombia. También está dolorida con el estado de salud de veintitrés mujeres que integran la fuerza pública y el ejército colombiano. También está dolorida con el atroz atentado y en Neiva que tiene entre la vida y la muerte a un miembro de la institución policial. Colombia también está dolorida por la destrucción a raíz de la acción criminal de los vándalos. Colombia también está dolorida por la violencia de aquellos que no quieren sino destruir. el grupo antimotines y antidisturbios de Colombia, el ESMAD, se quiere ahora presentar por algunos como un grupo de miembros de la fuerza pública que violan la ley. Nada que ver con la realidad. ¿Cuántas sociedades organizadas no tienen grupos antidisturbios? Ciento cinco países en el mundo tienen grupos antidisturbios. Las armas que utilizan los grupos antidisturbios están todas avaladas internacionalmente. Déjenme decirles que la ciudad, que el Vaticano tiene un grupo para impedir los disturbios en la ciudad del Vaticano. Estamos hablando de muchos países en Europa, de muchos países en América Latina, de los Estados Unidos, de Canadá, de muchos países en el Asia, de países en Oceanía. Es decir, estamos hablando de una construcción institucional que existe universalmente para efecto de garantizar la seguridad de los colombianos. Estamos hablando de una organización institucional que existe para efecto de que las democracias puedan defender el derecho a la tranquilidad mediante el uso legítimo de la fuerza. Estamos hablando, pues, de un grupo que ha ido madurando en Colombia como pocos ejemplos hay en otras latitudes. Un grupo que actúa de acuerdo con normas avaladas internacionalmente, con normas avaladas nacionalmente. Un grupo que se rige por las normas de comportamiento que definió la policía que fueron elaboradas también con el aval, por ejemplo, de la Organización de Naciones Unidas. Un grupo que acude al uso de las armas que están permitidas para ese tipo de organizaciones institucionales. Aquí no se está actuando con armas no convencionales, como están diciendo mentirosas y engañosamente algunos. El ESMAD actúa con armas convencionales, armas que están registradas, armas que están avaladas por Naciones Unidas, armas que hacen parte de estudios que ha hecho dicha organización de Naciones Unidas para efecto de materializar, no solamente desde el punto de vista institucional, sino de la capacidad de acción, la fuerza legítima del Estado. Por supuesto que hay que esperar las investigaciones con relación a un caso concreto. Aquí no se puede condenar a nadie previamente, tampoco se lo puede absolver, pero lo cierto es que la institución está arreglada, regida por normas internacionales y por normas nacionales. Y déjenme decirles lo siguiente, lo hago además con toda claridad y con convicción y con emoción, si me lo permiten, siguiendo instrucciones del presidente Duque, el ESMAD seguirá garantizando la seguridad de los colombianos. Aquí de lo que se trata, y el Ejército actúa en cumplimiento de su deber constitucional de apoyo y de trabajo conjunto con la policía, es que aquí se han inventado un cuento. Dicen, no, 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 qué horror, cuidado con la militarización. La militarización no existe, no es un término castrense, ni es un término jurídico, es un término político, es un término político que algunos usan para efecto de demeritar la acción de las fuerzas militares de Colombia. Pero aquí también por instrucción del presidente Duque quiero hacerles la siguiente afirmación en cuanto a mí compete, estoy hablando de mi área de responsabilidad y no de ninguna otra. El Ejército colombiano continuará cumpliendo con el deber constitucional de apoyo a la fuerza policial colombiana. concluyo con lo siguiente. El 21, querido presidente, sí, salieron muchos, claro, muchos salieron y muchos lo hicieron pacíficamente. A quienes lo hicieron pacíficamente usted les garantizó el derecho a hacerlo. Muchos salieron con alegría a expresar su malestar, su descontento, bienvenido, bienvenida a esa manifestación. Esas son las democracias. Adiós, gracias. Pero también una inmensa mayoría no lo hizo. Una inmensa mayoría que se quedó en su casa por distintas razones. O porque no acostumbra participar en ese tipo de movilizaciones. O porque prefirió no hacerlo. O porque prefirió quedarse en la casa tranquilo. O porque tenía temor. O porque quería expresar a través de esa actitud su respaldo a la institucionalidad. O porque deseaba que de esa manera se conociera su respaldo al Estado. O porque anhelaba también, mediante esa actitud de expresar su respaldo al gobierno del presidente Iván Duque y al programa que planteó. Pues bien, las calles no les pertenecen a unos pocos. Las calles son de todos. Las calles son de la democracia. Las calles son de los que quieren defender la institucionalidad. Las calles son para aquellos que quieren expresarse tranquilamente en favor de sus ideas, en favor del gobierno, en favor del Estado, en favor de unas causas. Las calles no son de unos pocos que quieren destruir. Las calles son de la inmensa mayoría que desean construir. Querido presidente, permítame ir más allá. Usted me conoce, sabe cuáles son mis convicciones. Y esta última frase es producto de esas convicciones. Si tenemos que salir a la calle a defender la democracia, salgamos a la calle. Muchas gracias.